Ok, entonces voy a resolver primero, antes de continuar con otros ejemplos, voy a resolver los dos ejercicios que me han preguntado, que es el ejercicio 2. Vamos a ver cuál tenía, cuál tengo. Entonces la pregunta era encontrar o clasificar ciertos puntos críticos de una función de dos variables. Entonces voy a escribir la función. Teníamos la función, era f de xy igual a 3x cuadrado por y más y cubo menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado más, no va a considerar una constante, realmente no va a modificar el ejercicio. Si sumo ahí, creo que era uno que pudo llevar el ejercicio. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar cuáles son los puntos críticos. Bueno, los puntos críticos son los únicos candidatos a ser extremos de una función. Entonces, si ustedes recuerdan, antes de comenzar, en el caso de una variable, yo quiero encontrar los puntos máximos y mínimos de una función, pues únicamente me tengo que concentrar en aquellos puntos en los cuales la recta tangente sea horizontal. Entonces, los puntos críticos para funciones de una variable son aquellos puntos donde la primer derivada es igual que cero. Esto equivale a decir que la recta tangente sea una recta horizontal. Entonces, los únicos candidatos a extremos de una función van a ocurrir en sus puntos críticos. Lo mismo ocurre para funciones de más variables, en el caso de funciones de dos variables. Tenemos una superficie y los máximos y mínimos, ocurren en donde el plano tangente es horizontal. Básicamente, en los lugares donde el plano tangente es horizontal. Y para buscar esos puntos, este punto P que está acá, pues hacemos básicamente lo mismo, solo que ahora no continuamos solamente la derivada en la dirección... Aquí, este clima indica la variación respecto de la única variable independiente, x. Sin embargo, para funciones de dos variables, entonces esto puede ser el gráfico de la función x, y. Entonces, tenemos que considerar que la primer derivada respecto de x sea cero y que también la segunda... Perdón, que la primer derivada respecto de x sea cero. Dicho de otras formas, un punto crítico, un lugar donde el plano tangente es horizontal, entonces corresponde a un valor, un punto, donde el gradiente de la función, que se define como el vector de primera, las figuras parciales, es el vector cero y cero. Entonces, en general, si queremos buscar posibles candidatos a extremos de una función, tenemos que considerar cuándo su gradiente es igual a cero. Eso nos va a dar los candidatos. Nos va a dar candidatos y después tenemos que clasificarlos de alguna manera. Entonces, empecemos por encontrar cuáles son los candidatos a extremos para la función esa que tenemos acá. Ok. Entonces, tenemos que hallar cuáles son los puntos en donde el plano tangente es un plano horizontal y entonces calculamos cuál es su primer derivada igualada a cero y donde su primer derivada respecto de y es cero. Entonces, calculamos la derivada parcial de f respecto de x. Nos quedaría entonces 6xy. Eso no depende de x. Menos 6x. Eso no depende de x. Y esto es una constante. Entonces, esto tiene que ser igual a cero. Esta sería mi primera ecuación. Y la segunda ecuación sería donde la derivada parcial respecto de y vale cero. Derivando parcialmente respecto de y nos quedaría 6x... ¿No es? No. Ya me quedé con mis patas. La derivada parcial de 3x cuadrado y respecto de y sería 3x al cuadrado más la derivada parcial de y cubo y a 3y al cuadrado. Esto no depende de y. Menos 6y igual a cero. Entonces, este es el sistema que me dice dónde se ubican los planos tangentes horizontales. Ok. Para resolver este sistema, pues, en la primera ecuación podemos factorizar un 6x que multiplica entonces a y menos 1. Supongamos que esto valga cero. Y, pues, en la segunda ecuación no tenemos mucho que factorizar. Tal vez podemos simplemente reescribirlo como 3x cuadrado. Puedo factorizar un 3y. Este... Que multiplica a y menos 2. Ok. Entonces, este es el sistema que tenemos que resolver. En este caso, la primera ecuación es muy útil porque me dice que este producto es igual que cero. Bueno, la única forma de que un producto valga cero es que alguno de sus factores valga cero. Entonces, la primera ecuación inmediatamente me da dos posibilidades. Me dice que la x tiene que valer cero. O, en el segundo caso, que la y tiene que valer uno. Entonces, todos los puntos críticos van a ser o puntos donde la x vale cero o donde la y vale uno. Cuando x vale cero, entonces yo sustituyo el valor de x igual a cero en esta ecuación, me quedaría que 3y por y menos 2 tiene que ser cero. De donde el mismo argumento que hicimos anteriormente, el producto vale cero, únicamente cuando alguno de los factores vale cero, tendríamos que la y vale cero o la y es igual a 2. Entonces, esto me daría, para el caso donde la x vale cero, me daría dos posibilidades para la y. Entonces, aquí tendríamos dos puntos críticos. Entonces, sería el punto cero coma cero, es un punto crítico, y el otro, el cero coma dos. Entonces, asociados a este caso, en donde la y, en donde la x vale cero, tenemos dos puntos críticos. Hacemos exactamente lo mismo cuando la y vale uno, que sería el otro caso. Analizamos, y si yo sustituyo y igual a 1, pero la sustituyo en la parte que depende de y, me quedaría que 3x al cuadrado, si la y vale uno, esto vale uno, y esto vale menos uno, de forma que me quedaría 3x al cuadrado menos 3, tiene que ser igual a cero, de donde obtenríamos que x al cuadrado es uno. Y la solución sería entonces que x es uno, o la x es menos uno. Y entonces, este otro caso, también me da dos puntos críticos más. Entonces, tenemos el punto cuando la x vale uno, y la y vale uno, y cuando la x vale menos uno, y la y vale uno. Entonces, esos serían los otros dos puntos críticos de la función f. Nosotros, en la clase anterior, si no me equivoco, analizamos el comportamiento de estos puntos. Vimos que esos puntos corresponden a puntos de silla, puntos de ensilladura, pero no son ni máximos ni mínimos. Y en el ejercicio del examen, del quiz, yo lo que le preguntaba es que clasificaran estos dos puntos críticos. Entonces, para clasificar puntos críticos, casi siempre, en general, podemos utilizar el criterio del gesiano. Entonces, para calcular, o para utilizar el criterio del gesiano, ocupamos calcular la matriz gesiana, y ver qué comportamiento, qué propiedades tiene esa matriz, en los puntos en cuestión. Entonces, calculemos cuál es la matriz gesiana. Recuerdemos que la matriz gesiana, en este caso, tenemos una función de dos variables. Sería una matriz 2 por 2, cuyas entradas corresponden a las derivadas parciales de orden 2. Entonces, en este caso, ya habíamos calculado la derivada parcial respecto de x, que era todo esto que está acá. Si derivamos una vez más respecto de x, pues me quedaría 6y menos 6. Voy a factorizar un 6. Me queda entonces y menos 1. Cuando derivo fx respecto de y, voy a calcular la posición 2-1, me quedaría la derivada parcial de esta expresión respecto de y, me quedaría 6x. Ya factoricé un 6, entonces me quedaría únicamente x. Esta matriz es simétrica. Entonces me quedaría un x acá. Y cuando derivo la derivada parcial respecto de y, otra vez respecto de y, pues esto desaparece. Aquí me quedaría 6y menos 6. Ya el 6 lo factoricé. Me quedaría y menos 1. Entonces esa sería la matriz gestiana. Y lo que tenemos que hacer es entonces, es evaluar la matriz gestiana en los puntos críticos para ver qué información obtenemos. Entonces si evaluamos la matriz gestiana en el punto cuando x vale 0 y y vale 0, obtenemos la matriz menos 1, 0, 0, menos 1. Esta matriz es una matriz, en este caso es una matriz diagonal. En particular puedo ver que sus valores propios son ambos negativos y por lo tanto sabemos que esta matriz es una matriz definida negativa. y el criterio del gestiano me dice que cuando la matriz es definida negativa entonces el punto crítico es ¿qué sería? Máximo. Es un máximo, ¿verdad? Aquí lo que me dice que la matriz sea negativa es que cuando yo evalúo en puntos alrededor de p estoy restando. Entonces lo que vale la función en p va a ser lo más grande ¿verdad? Porque para otros puntos se estaría restando. Entonces en este caso el punto 0, 0 corresponde a un máximo de la función. Bueno, similarmente podemos hacer el análisis voy a aprovechar el espacio así si hacemos el análisis en el otro punto que sería el punto 0, 2 en el punto 0, 2 pues ahora la matriz vea que el x sigue siendo 0 y por lo tanto fuera de la diagonal tengo 0 y en la diagonal me quedaría ahora 1 y 1 entonces ahora tengo una matriz que sigue siendo diagonal donde sus valores propios son positivos entonces cuando tengo una matriz que es definida positiva el criterio del Gessiano me dice que tengo un mínimo entonces para este caso el punto 0, 2 corresponde a un punto crítico en donde la función alcanza un mínimo ¿ok? No sé si tienen una pregunta pero ahí básicamente lo que estamos haciendo es sacar el determinante de esa matriz ¿verdad? Bueno podríamos sí ¿verdad? pero para este caso en particular dado que tenemos una matriz diagonal pues realmente no hace falta calcular los determinantes tal vez para recordar un poco en general uno lo que tiene si p es un punto crítico de una función puede ser una función de dos variables de tres variables cualquiera tengo un punto crítico entonces la función yo la puedo expresar como lo que vale en el punto crítico más una parte lineal la parte lineal escribámosla sería la derivada o digamos las direcciones perpendiculares dadas por la derivada parcial respecto a x respecto a y en el punto eso básicamente me va a dar la ecuación eso me va a dar la ecuación de la recta bueno en el caso del plano tangente a la recta pero si p es un punto crítico esta parte desaparece entonces si continuamos y ahora calculo la este el aporte cuadrático vamos a tener este un medio y aquí uno lo voy a escribir de esta manera este x menos p multiplicado por la matriz gesiana evaluado en el punto multiplicado por el vector transpuesto este o más orden 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 mayor la matriz la matriz este gesiana básicamente me está dando información sobre la concavidad de el del de la función en el punto p entonces si la parte lineal desapareció esto vale 0 lo que tenemos es que f de x es lo que vale en el punto más este este término que voy a llamarlo como la vez pasada voy a llamar a todo esto v multiplicado por la matriz gesiana multiplicado por el vector transpuesto ahora o más algo más si esta si esta función esta matriz que está acá es definida positiva o definida negativa entonces por ejemplo hagamos el caso en donde la matriz hf es positiva definida bueno no lo escribo es pues hagamos el caso positivo definido esto quiere decir que sin importar quien sea el v que yo sustituyo acá vean que este v depende de quien es x entonces eso quiere decir que sin importar el vector que yo sustituya este este número vean que cuando ustedes hacen el cálculo tengo vector por matriz me da un vector vector por vector producto punto me haría un número entonces si este número que uno calcula es positivo eso es lo que eso es lo que quiere decir que la matriz sea positiva definida entonces a lo que vale la función en el punto le estoy sumando algo entonces esto quiere decir que f de x es mayor que f de p porque le estoy sumando algo más a f de p entonces vean que esto quiere decir que p todos los valores de la función son más grandes que lo que vale la función en p eso quiere decir que p es un mínimo entonces en el caso anterior vean que no hizo falta en realidad calcular determinantes porque la matriz era diagonal claramente podemos calcular los determinantes eso no es ningún problema nos va a dar exactamente la misma información sin embargo como la matriz era diagonal yo puedo ver que la matriz es definida positiva únicamente estudiando los valores propios en este caso el valor propio sería 1 y 1 entonces en este caso particular como la matriz es diagonal pues realmente no hace falta calcular los determinantes porque la información la puedo leer directamente a partir de los valores propios lo mismo ocurriría si aquí si hacemos el análisis tal vez cambiamos de color si la matriz fuese negativa definida eso quiere decir que este producto siempre es negativo y si el producto siempre es negativo independientemente de cual vector yo sustituya eso quiere decir que estoy restándole a F de P le estoy restando algo eso quiere decir que F de P siempre es más grande que lo que vale en cualquier otro punto alrededor y por lo tanto obtendríamos un máximo y de nuevo para poder determinar si una matriz es definida positiva o definida negativa pues en general ocuparía calcular sus valores propios o vamos intentar diagonalizarlo pero en este caso como es diagonal pues realmente no tenemos que hacer ningún esfuerzo ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, está bien pero perfecto entonces veamos el otro ejercicio bueno que me acaban de preguntar esta era un un problema de encontrar el máximo de una función la función en este caso era la función de tres variables P de Q y Z igual al producto de las tres de las tres variables pero sujeto ¿verdad? no 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 queremos maximizar esa función este para cualquier X y Z sino que vamos a pedir que el X el Y y el Z este pertenezcan a cierto a cierta región bueno en este caso si ustedes grafican ese X cuadrado más dos Y cuadrado más tres Z eso les da un no es una esfera pero es como es como un bueno ahí se me quedó horrible es como una esfera achatada ¿verdad? como un elipsoide creo que se llama elipsoide entonces queremos encontrar el máximo de la función X por Y por Z pero únicamente los valores dentro de este cascarón únicamente queremos considerar los valores de X y Z que cumplen con esta igualdad ¿ok? este y para esto entonces utilizamos el método de este de Lagrange este el método de Lagrange dice que el máximo bueno más bien los extremos los extremos de F de X Y Z en general para cualquier función de tres variables sujeto a una condición a la condición G de X disculpen igual cero entonces el método de Lagrange dice que los extremos de una función sujetos a una condición de igualdad aquí tengo una condición de igualdad corresponden a puntos a puntos donde el gradiente de F es paralelo esto es un vector es paralelo o sea tiene la misma dirección al gradiente de la restricción entonces el método de Lagrange este se basa en el hecho de que los extremos de la función sujetos a esta condición de igualdad ocurren en donde los vectores gradientes son paralelos y que quiere decir que dos vectores sean paralelos eso quiere decir que este uno es un múltiplo de otro para alguna para alguna constante para algún lambda número real entonces el método de Lagrange consiste en estudiar esta esta ecuación entonces para estudiar esta ecuación voy a borrar un poco de espacio vamos a considerar la función que llamamos la función Lagrangiana que básicamente consiste en tomar esto L T X Y esta constante lambda pues vea que aquí no dice quién es simplemente dice que es alguna constante entonces la idea es formar una nueva función que tenga como parámetro o que tenga como variable nueva esta posible constante entonces lo que hacemos es considerar la función f de x y z menos aquí en la literatura a veces ponen más o menos pero realmente si queremos escribir la condición de esta manera pues es más conveniente ponerlo restando g de x z ok entonces vea que esta igualdad que dice Lagrange que es donde ocurren los extremos de f sujeto a g corresponden a este a resolver donde es que el gradiente de la función Lagrangiana es igual a cero 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 entonces en eso consiste el método de este de los multiplicadores de Lagrange a esta constante lambda se le llama un multiplicador de Lagrange ok entonces consideremos el sistema de ecuaciones donde la primer derivada respecto de x es cero la primer derivada respecto de l la derivada de l respecto de y es cero note que aquí si ustedes consideran la derivada parcial de lambda igual a cero vea que lambda únicamente aparece acá como una constante como un factor lineal entonces vea que la condición de que la derivada parcial de lambda de l respecto de la tercera variable sea cero esto simplemente le dice que g de x y z tiene que ser cero entonces básicamente estamos incorporando la restricción dentro del sistema que estamos tratando de resolver entonces realmente lo que tenemos que resolver es este sistema sabiendo que el x y el z están restringidos a cierta ecuación disculpe y ahí no ocupamos la derivada de z ah perdón 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 aquí me comí aquí me comí sí perdón estamos con una función de tres variables sí gracias entonces más bien aquí permítame y escribo la granjera la granjera me comí una variable sería l x y z que son las variables originales y esta constante bueno esta variable lineal extra entonces de hecho de aquí sería un vector de cuatro solo que la bueno aquí me comí esta verdad sí muchas gracias el punto es que la última condición la última que la que el gradiente sea cero en la última entrada es nada más y nada menos que la condición original verdad ok muchas gracias entonces calculemos calculemos este sistema y vemos cómo lo resolvemos entonces cuando yo calculo la derivada parcial de la granjera respecto de de x y lo igualo a cero obtengo la ecuación derivo x y z la función f respecto de x sería y por z y que sea igual a cero quiere decir que eso tiene que ser igual a lambda por la derivada de g recuerden el sistema que estamos intentando resolver no es otro que esta que esta igualdad entre los entre las funciones entre los gradientes de f y los gradientes de g entonces en la primera posición es un vector y eso es un vector en la primera posición tendríamos la derivada parcial respecto de x entonces la derivada parcial respecto de x de la función f sería y por z y la derivada parcial de g respecto de x sería 2x la derivada parcial del lagrangiano respecto de y que sería la segunda entrada de este vector me quedaría entonces x por z igual a la derivada parcial de g respecto de y que sería entonces lambda por 4y y lo mismo con la variable z entonces aquí me quedaría x por y igual a lambda por 6z entonces este es el sistema que tenemos que resolver siempre sujeto a la condición inicial ok una observación importante es que estos sistemas bueno iba a decir que nunca casi nunca bueno yo creo que nunca debe pensar si estos sistemas nunca son o no soy bueno voy a decir casi nunca y así estoy así me cubro en salud esos sistemas casi nunca van a ser un sistema lineal en particular no podemos aplicar por ejemplo las técnicas de ágil a lineal bueno las técnicas de ágil a lineal aplican a sistemas donde las incógnitas en este caso la x la y la z y la lambda este fueron parte de un sistema de ecuaciones lineales entonces reducción gaussiana la regla de kramer este todas todos estos métodos que uno estudia para resolver sistemas de ecuaciones lineales pues no aplican para este tipo de de sistemas ¿verdad? este sistema que está acá rara vez va a ser un sistema donde las variables aparezcan de forma lineal entonces las técnicas para resolver este tipo de de problema pues van a aprender mucho de cuáles son las ecuaciones ¿verdad? entonces ¿verdad? ¿cuál es el sistema que estoy intentando resolver? me va a tener que dar alguna pista de cómo de cómo cómo actuar ¿verdad? este de cómo despejo una variable para meterla en la otra sería como lo más la primera corazonada pero si no se puede hacer eso pues ¿qué otras cosas podemos hacer? entonces veamos qué podemos hacer en este caso recordemos que yo lo que ando buscando es un máximo de esta función ahora el máximo de la función x por y por z este no es cero ¿verdad? el máximo de la función no es cero yo podría fácilmente escoger valores de x de y de z tal que el producto sea más grande que cero ¿verdad? entonces yo yo podría antes de intentar resolver el sistema dar por un hecho que el máximo que yo ando buscando es distinto de cero entonces yo puedo asumir eso va a ser útil yo voy a asumir que el producto de x por y por z es distinto de cero ¿de qué me sirve a mí que x por y por z sea distinto de cero? esto quiere decir que la x no es cero que la y no es cero y que la z no es cero pues una vez que yo sé que estas tres incógnitas son distintas de cero pues yo puedo utilizar esa información para manipular el sistema original y ver qué información le puedo le puedo extraer ¿me sueldo el problema? sí ¿puedes repetir por qué es no es diferente porque es diferente de cero? ok ok te apreses la información vea que x, y, z iguales a ok vea que todas iguales a cero es solución de este problema ¿no es cierto? la x vale cero la x vale cero y la z vale cero las tres ecuaciones se me convierten en cero igual cero entonces x igual cero y igual cero z igual cero es solución del problema que estoy tratando de resolver ahora no es no satisface la este no satisface la condición que tiene que cumplir el x y el z entonces uno podría decir bueno si la x vamos lo que acaba de decir fue con las tres iguales a cero uno podría decir tal vez la x si vale cero y eso hace que el sistema se me simplifique ¿verdad? porque entonces aquí aparece un cero aquí aparece un cero aquí aparece un cero y entonces ya tengo como más maniobrabilidad ya puedo decir más cosas ¿verdad? y por z tiene que ser cero la y posiblemente tenga que ser cero ¿verdad? entonces si la x vale cero yo el sistema se simplifica considerablemente entonces yo puedo analizar qué pasa en ese caso quién es x quién es y etcétera ahora ¿qué voy a hacer yo con eso? yo ando buscando un máximo entonces la pregunta que me estoy haciendo ¿será ese punto que yo acabé de encontrar la que era cero coma pues no sé pongámosle pongámosle j y z ¿será este punto que yo encontré un máximo? y la respuesta es que definitivamente no no es un máximo porque si yo sustituyo en la función y la x vale cero entonces la función o sea el valor f de p que yo estoy intentando ver si es máximo o no vale cero y es fácil ¿verdad? simplemente observar a simple vista la función x por y por z asume digamos toma valores mayores que cero ¿verdad? no es difícil ver que la función x por y por z toma valores positivos para números positivos entonces el máximo no sería este es fácil hacerlo más grande que cero entonces es más fácil hacerlo que cero entonces el máximo no va a ocurrir si la x vale cero bueno el mismo argumento lo puedo repetir con la y y el mismo argumento lo puedo repetir con la z si alguno de los tres vale cero entonces la función vale cero en ese punto y por lo tanto no va a ser el máximo entonces vea que yo estoy asumiendo que que ninguno de los tres vale cero porque realmente no me interesa que es lo que va a pasar cuando alguno de los tres valga cero va a ser un punto crítico estamos de acuerdo pero yo yo sé de antemano que no va a ser un máximo entonces los puedo descartar no me no me no me voy a a poner a ver qué sucede en estos puntos si al final de cuentas los voy a tener descartando por este por por una o por otra razón verdad entonces yo los puedo yo puedo suponer sin ninguna pérdida de generalidad que ninguno de los tres es cero porque si fuese cero pues no voy a tener un máximo ¿ok? clarísimo pero muchísimas gracias ok vamos a ver si puedo borrar esto hay que borrar algo ok entonces vamos a escribir lo que estaba antes esto era una x no esto era una x esto era una y y ya ok entonces sin pérdida de generalidad podemos asumir que ninguno de los tres es cero y eso me va a permitir por ejemplo manipular las ecuaciones y sacarles información importante entonces vamos a ver voy a borrar un poco profe si usted sube estas presentaciones ¿verdad? yo subo el video ¿sí? ¿y la presentación? ¿qué cosa? ¿la pizarra digamos? ajá no 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 lo he hecho no ok ok creo que dice aquí en el chat dice es lambda por 4 ah me borré ah sí tiene razón ahí me borré algo y no lo volví a escribir vamos a escribir aquí era 4 lambda por 4 correcto ok ok entonces por ejemplo si yo sé que la x no es cero eso es lo que estamos asumiendo yo puedo agarrar la primera ecuación y multiplicarla por x entonces me quedaría que x por y por z es igual a 2 lambda x por x x al cuadrado note que yo esto lo pude haber hecho sin ningún problema aún si la x vale cero solo que si la x vale cero me quedaría cero igual a cero eso es cierto pero no es de utilidad para resolver el sistema entonces yo pude haber multiplicado por x aún si la x vale cero solo que en ese caso no tengo ninguna información relevante bueno porque multiplique por x a cada una de estas del lado izquierdo le hace falta una de las variables cual la que yo erive entonces por ejemplo si yo multiplico por x recupero y obtengo x por y por z si yo multiplico esta ecuación por y que es la que le quité cuando erive pues me quedaría que x por y por z es igual a 4 lambda y al cuadrado y si yo multiplico x por y por z x por y por z tengo x y z sería entonces 6 lambda z al cuadrado entonces vean que el sistema que estoy intentando resolver es equivalente a este otro y este otro me da más información ¿verdad? porque cada uno de estos tres números es igual al mismo número x y z esto quiere decir que 2 lambda x al cuadrado tiene que ser igual a 4 lambda y al cuadrado tiene que ser igual a 6 lambda z al cuadrado entonces vean que yo pude manipular el sistema para encontrar una ecuación más útil de aquí podemos sacar más información este note por ejemplo que lambda tiene que ser distinto de cero también si lambda es cero entonces todo aquí me queda cero 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 entonces del lado izquierdo me quedaría que y por z es cero y si y por z es cero o y es cero o z es cero y yo ya descarté esos casos entonces sin pérdida también de generalidad podemos decir que la lambda es distinto de cero para que sea consistente con la suposición que hicimos y si lambda es distinto de cero entonces la puedo cancelar entonces me queda y cancelo también el 2 aquí me quedan 2 aquí me quedan 2 aquí me quedan 3 entonces sabiendo que 2 por lambda es distinto de cero la puedo eliminar de esta de esta igualdad y me quedaría algo más sencillo que dice que x al cuadrado tiene que ser igual a 2 y al cuadrado tiene que ser igual a 3 z al cuadrado entonces estos tres números son el mismo y ahora sí disculpe ahí no le va a quedar un lambda ¿a dónde? porque cancela digamos un lambda con uno del otro lado y le queda un lambda ahí ¿no? aquí lo que yo estoy haciendo es bueno sí tal vez hagámoslo hagámoslo paso por paso ¿verdad? aquí lo que yo estoy haciendo es cancelando un lambda de las dos igualdades ¿verdad? yo tengo en realidad son yo tengo que 2 lambda x al cuadrado es igual a 4 lambda y al cuadrado esta es una esta es esta que es acá ahora por otro lado tengo que 4 lambda y al cuadrado es igual a 6 lambda z al cuadrado esta es otra igualdad aquí las escribí todas juntas pero en realidad son dos igualdades ¿verdad? entonces yo cancelo vamos a cambiar de color yo cancelo este lambda con este lambda en esta ecuación ahora cancelo este lambda con este lambda en la otra ecuación ya que hacer eso en las ecuaciones por separado es el mismo efecto que cancelarlas en las tres al mismo tiempo ¿verdad? ya 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 lo vi muchas gracias ok entonces sí estoy cancelando estoy cancelando lambda de las de las tres de las tres términos al mismo tiempo ok y obtenemos entonces que x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2y al cuadrado es igual a 3z al cuadrado y bueno en este caso la condición que estamos analizando que no la he utilizado de hecho todavía ¿verdad? diría que cada uno de los sumandos son el mismo entonces este número es igual que este número es igual que este número y la suma da 6 bueno si tres números iguales sumados dan 6 cada uno de ellos es 2 entonces esto me dice que x al cuadrado es 2 me dice que y al cuadrado es 1 pero porque 2y al cuadrado es 2 o sea que al cuadrado es 1 y que z al cuadrado es 2 tercios entonces vea que ahora ya yo sé quiénes son los x, y y z que cumplen con el sistema con el sistema que me dice que el gradiente de f es un múltiplo del gradiente de g ahora todavía no he encontrado el máximo no he encontrado el máximo de la función x, y, z de hecho únicamente encontré cuáles son los cuadrados de x, y, z nota que esto implica en particular que x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado o sea si multiplico los 3 que tengo acá me quedaría que esto es igual a 4 tercios bueno si se multiplica estas 3 ecuaciones obtiene que el producto de esos 3 números tiene que ser igual a 4 tercios y por lo tanto si saco raíz cuadrada si saco raíz cuadrada me quedaría entonces que x por y por z para uno de estos puntos críticos tiene que satisfacer que x por y por z es igual a más o menos 2 entre raíz de 3 entonces ¿qué fue lo que que es lo que hemos hecho? utilizando el método de Lagrange básicamente resolvimos este sistema de ecuaciones para encontrar los extremos de la función f restringida a los puntos x y z que cumplen con esta condición nos dimos cuenta que el producto de esos 3 números tiene que ser más o menos 2 raíz de 3 por lo tanto el máximo de la función f tiene que ser el positivo entonces el máximo del problema original el máximo de asterisco ocurre en cualquier x y z cuyo producto de este 2 entre raíz de 3 ok entonces entonces en este caso no entendí eso ¿qué cosa? ¿cómo fue que el máximo ocurre en cualquier punto? la última explicación ¿qué dijo? por ejemplo hagámoslo en una variable en una variable este digamos que usted este este ejemplo aquí ¿verdad? entonces aquí lo que nos dimos cuenta es que el máximo la función tiene sus puntos críticos en varios lugares ¿verdad? entonces en aquel ejemplo podría tomar x igual raíz de 2 y igual 1 y z igual ¿qué era? raíz de 2 tercios ¿es la verdad? raíz de 2 tercios no raíz de 2 entre raíz de 3 déjeme revisar la z era al cuadrado es 2 tercios ok entonces z podría ser 2 raíz de 3 aquí este dibujo está en una dimensión pero imagínese que fuese en varias entonces este punto donde la x la y la z llamémosle este punto p para este para este punto p la función vale este raíz de 2 por raíz de 1 por raíz de 2 entre raíz de 3 o sea que en este punto vale raíz de 2 entre raíz de 3 ahora yo podría haber escogido otro punto por ejemplo x igual a menos raíz de 2 y igual a menos 1 y z igual a raíz de 2 entre raíz de 3 y en este punto llamémosle q que sería otro punto crítico la función vale exactamente lo mismo entonces el máximo puede ocurrir sin ningún problema varias veces para distintos para distintos valores de x de y de z raíz de 6 raíz de 3 sobre 6 raíz de 3 sobre 6 es lo mismo que 2 entre raíz de 3 ok entonces el punto el valor máximo el valor máximo sería este el valor máximo ocurre en distintos puntos inclusive podríamos tener x igual a raíz de 2 y igual a menos 1 y z igual a menos 2 bueno raíz de 2 entre raíz de 3 entonces vea que para este punto r en este gráfico pues tenemos que hacer otro punto aquí r el valor que toma la función es el mismo que toma en cualquiera de estos tres otros dos puntos el valor máximo es 2 raíz de 3 2 entre raíz de 3 entonces de hecho vea que hay varias hay varias combinaciones de signos que usted puede escoger al despejar la x la y la z que le dan exactamente el mismo producto más 2 raíz de 3 profe sí y digamos como es máximo el valor digamos si nos da un valor negativo y otro positivo tenemos que irnos por el positivo bueno en este caso porque estamos buscando estamos buscando un máximo ahora algo que alguien podría decir bueno no vamos clasificar por qué no es un punto de silla por ejemplo por qué no es o por qué es por qué por qué estoy tan seguro que es un máximo porque no es un punto de silla por ejemplo este en este caso estamos aplicando este de nuevo lo va a hacer en una variable recordemos el teorema de los valores extremos en una variable yo tengo que una función continua definida en un intervalo cerrado tenemos aquí a coma b siempre obtiene su máximo y su mínimo entonces por ejemplo esta función lineal esta función lineal si yo la considerara en todos los números reales f de x igual a m de x más ya se la ve usamos otra letra m x más alfa nota que esta la función subderivada es m y en particular si la recta no es horizontal entonces f prima igual a cero no tiene solución entonces esta función lineal o cualquier función lineal no tiene puntos críticos si usted bueno de hecho voy a borrar un poco si usted dibuja una recta en toda la recta real bueno si el x es cualquier número real pues una recta no tiene ni máximo ni mínimo en cualquier dirección usted la puede hacer más grande o más pequeña entonces en la recta en todo r una función lineal no alcanza ni máximo ni mínimo no tiene máximo ni no tiene mínimo y vea que la razón es que ni siquiera tiene candidatos a máximos no tiene puntos críticos y vea que esto es muy distinto si yo considero la gráfica de una recta restringida a un intervalo cerrado si yo restrinjo la gráfica a un intervalo cerrado ahora la gráfica no sería todo eso sino únicamente los puntos que están correspondientes a valores dentro de este intervalo y ahí sí ahí sí tiene un máximo este punto de acá bueno este punto es un mínimo y este punto es el más grande entonces una función continua como es una recta por ejemplo definida en un intervalo cerrado siempre tiene un máximo y un mínimo ese máximo y ese mínimo pues podría ser un punto crítico ese máximo podría ser un punto crítico entonces en este dibujo vea que el máximo ocurre el máximo ocurre en un lugar donde la primera derivada es cero y el mínimo vea que el mínimo bueno voy a cambiar un poco la gráfica para que se es el mínimo si yo lo hubiera hecho otra vez así ¿verdad? vea que aquí la función no es cero no está costada pero el mínimo ocurre en un extremo del intervalo entonces toda función continua definida en un intervalo cerrado siempre tiene un máximo y un mínimo ahora si nos devolvemos a este ejemplo aquí vea que el x y el z para la función f podría ser cualquier número cualquier tripleta de números reales pero yo estoy buscando únicamente los x y z que viven en el cascarón de este de este elipsoide de esta esfera aplastada entonces si yo considero únicamente los x y z que viven en esta cáscara de huevo eso es un conjunto cerrado y por lo tanto esta función necesariamente tiene un máximo y un mínimo definidos en este conjunto cerrado ahora como yo únicamente encontré dos posibles puntos críticos pues uno tiene que ser el máximo y otro tiene que ser el mínimo entonces como como yo sé de antemano que esta función si tiene un máximo definido en este conjunto cerrado pues los únicos candidatos tienen que ser los ganadores si únicamente hay un candidato para máximo y solamente hay un candidato para mínimo entonces no hay votación gana el máximo el más grande gana el puesto de máximo y el más pequeño gana el puesto de mínimo estamos entonces de nuevo yo no en este ejemplo yo ni siquiera clasifiqué yo no utilice por ejemplo el criterio elgesiano ni ningún otro criterio para determinar que el máximo en efecto corresponde a el valor 2 entre raíz de 3 y necesariamente el mínimo corresponde al valor negativo ¿por qué? porque yo sabía de antemano que este problema tenía solución entonces ese problema tiene solución y el único candidato que había era 2 entre raíz de 3 y por lo tanto el único candidato gana el puesto estamos profe y este digamos ¿cómo fue que dijimos que la multiplicación de esos números iba a ser el máximo? ah bueno en este caso en particular porque la función que estoy analizando es el producto de los tres ¿verdad? aquí yo tomé el producto de los tres pero es precisamente porque la función que yo estoy tratando de hacer grande es el producto de los tres yo agarré el producto de los tres para ver cuán grande podía ser su cuadrado si su cuadrado lo más grande es 4 tercios pues entonces el producto original sería la raíz cuadrada de eso si yo agarré yo agarré el producto de estos tres pero es porque la función que estoy tratando de maximizar es el producto de y z y la condición de que esté sujeto a esa función nos obliga que para cualquier valor debe estar dentro bueno en este caso tiene que estar como dentro en la cáscara ¿verdad? si vea bueno tal vez volvemos vamos a borrar aquí un poco vea por ejemplo esta llena el cupo vea que si usted agarra cualquiera de esos tres valores por ejemplo si usted agarre x igual a raíz de 2 y igual a menos 1 y z igual a menos raíz de 2 entre raíz de 3 si usted agarra y hace x al cuadrado más 2 y al cuadrado más 3 z al cuadrado que era la condición esta pues x al cuadrado le da 2 y al cuadrado le da 1 por 2 le da 2 este z al cuadrado le da 2 tercios multiplicado por 3 le da 2 o sea que estos tres puntos satisfacen la la condición de la restricción que teníamos al principio dice en el chat si hubiera más puntos críticos solo se utiliza la matriz geciana bueno es una buena pregunta de nuevo en este caso aunque hubiesen aunque hubiesen 10 candidatos supongamos que yo resuelvo el sistema y obtengo 10 candidatos que va que va a ser este la convención de liberación y yo yo ando buscando el máximo bueno agarro cada uno de esos candidatos y me fijo quien es más grande yo sé de nuevo esto esto no es cierto siempre esto es cierto cuando estoy considerando un conjunto cerrado en este caso es el cascarón de este huevo entonces una función continua definida en un conjunto cerrado alcanza su máximo y su mínimo entonces si yo tengo 10 candidatos a máximo y mínimo entonces simplemente me fijo cuánto mide cada uno de ellos y el que es más grande le pongo el título de máximo el que es más pequeño se gana el título de mínimo en esos candidatos pueden haber puntos de inflexión pueden haber puntos de silla pero eso no va a ganar el que va a ganar es el más grande entonces aunque hubiesen 10 candidatos aunque hubiesen 10 puntos críticos si la función está definida en un conjunto cerrado entonces hay alguno de todos que gana no podría ser que los 10 candidatos sean puntos de silla porque siempre va a haber uno de todos que es más grande y uno de todos que es más pequeño de nuevo eso no es cierto en general eso no es cierto en general eso es cierto cuando en la restricción es un conjunto cerrado ¿alguna otra pregunta? no pero de todo claro lo que sí estuvo lo que sí hice diferente fue la multiplicación de variables esa para igualar todos los términos con lambda aquí uno tal vez lo que les dije antes tal vez lo más no sensato tal vez lo más intuitivo que uno podría hacer cuando tiene un tipo un sistema de este tipo es despejar entonces la primera como era yz igual a 2 lambda x uno podría por ejemplo decir bueno entonces la y dado que la z es distinto de 0 la y es 2 lambda x entre z entonces ya tengo la y en términos de las demás variables y por ejemplo di la x ¿cuál ecuación tenía x? x por z era ¿cuánto era? 4 lambda por y ¿cierto? pero uno podría despejar la x en términos de la z y le quedaría que 4 lambda y entre z es x entonces vea que yo puedo despejar la y la y en términos de z la x en términos de z y por lo tanto cuando yo sustituyo en esta igualdad únicamente va a aparecer la z entonces una técnica que uno podría utilizar tal vez más más de seguir la nariz es despejar una función en términos de una variable en términos del resto eso es lo que uno hace usualmente cuando tiene inclusive sistemas lineales uno va despejando el proceso de eliminación gaussiana lo que hace es ir sustituyendo consecutivamente ecuaciones en otras entonces uno podría hacer esto en este caso y bueno con suerte en algún momento llega a lo mismo ¿verdad? tal vez en más pasos o menos con suerte pero debería llegar a la misma debería llegar a la misma condición ¿verdad? y de nuevo este tipo de problemas dado que los sistemas no son lineales pues si requiere un poco digamos de 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 perspicacia ¿verdad? ¿qué hago? va a depender ¿qué hago para resolver el sistema va a afectar considerablemente este de cómo encuentro la solución ¿verdad? tal vez un camino sea mucho más largo que otro tal vez otro es más corto ok entonces tal vez nada más para repasar o para recordar lo que acabas de decir el teorema de los valores extremos dice que una función continua toda función continua toda función continua definida en un si la función si la función fuese de de una variable pues diríamos definida en un intervalo cerrado pero en general si tenemos la función de varias variables pues lo que vamos a pedir es que esté definida en un conjunto cerrado entonces en general ¿verdad? este el borde de un cuadrado sería como sería como el el análogo a un intervalo ¿verdad? o el borde de un círculo en dos variables o en este caso el borde de una esfera etcétera son conjuntos cerrados entonces toda función continua definida en un conjunto cerrado alcanza este su máximo y mínimo este ese 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 máximo ese mínimo esos puntos extremos ocurren ya sea en un punto crítico un lugar donde la donde la gradiente es cero un punto donde la plana tangente es horizontal entonces un punto crítico o en en los en los extremos en los en los bordes en los bordes del conjunto ok entonces veamos veamos un ejemplo de este de que en general una función continua podría no tener este podría no tener puntos críticos si no tiene puntos críticos pues tampoco tiene extremos ya vimos el ejemplo de una recta en en una dimensión veamos este otro ejemplo consideramos la función f de dos variables x y y dada por este x a la 3 entre 3 más y a la 3 entre 3 más x más y entonces veamos esta función cuáles serían sus puntos críticos cuáles serían los candidatos a extremos pues tenemos que resolver su diría parcial respecto a x igual a cero su diría parcial respecto a y igual a cero y cuando escribimos quiénes son estas derivadas obtenemos el sistema dado por la derivada parcial respecto de x sería x al cuadrado cuando derivo ese término esto no depende de x más 1 igual a cero cuando derivo respecto de y me quedaría bueno similar y al cuadrado más 1 igual a cero entonces vean que este sistema de ecuaciones pues no satisfacen ni para x ni para y no existe solución entonces esto implica que la función f no tiene puntos críticos no tiene puntos críticos y en particular no tiene ni máximo ni mínimo no tiene extremos ahora que pasa si yo quiero considerar el mismo problema pero no para todo x y para todo y sino sujeto a alguna condición que determine un conjunto cerrado entonces por ejemplo vamos a considerar el mismo problema ahora no para todo x y para todo y sino sujeto a la condición de que por ejemplo x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1 aquí aquí simplemente estoy escogiendo alguna condición que este me garantice que el sistema va a tener que los sistemas tengan solución ¿verdad? en este caso estoy escogiendo un pues un círculo entonces los x y los y que cumplen con esta igualdad pues es el círculo unitario entonces el conjunto de x y y que cumplen con esta condición es un conjunto cerrado y por lo tanto esta función necesariamente va a tener un máximo y un mínimo dentro de este círculo entonces veamos cómo resolvemos este problema una forma de resolver el problema sería sustituir una variable en términos de la otra entonces en este caso yo podría despejar la y en términos de la x aquí me quedaría más o menos 1 menos x al cuadrado entonces en general bueno más bien no en general en particular cierto tipo de problemas de esta naturaleza ¿verdad? vamos a encontrar los extremos de una función sujeta a una condición de este tipo uno la podría reducir a un problema de una variable entonces yo podría entonces ahora hallar los los extremos de la función que se obtiene al sustituir la y por eso ¿verdad? entonces aquí me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado elevado al cubo entre 3 más x más la raíz cuadrada de ¿cómo sería? 1 menos x al cuadrado así ¿verdad? entonces yo podría agarrar la y sustituirla por la condición que le estoy pidiendo a la x y la y y obtener una función de una variable note que este problema es un problema de una variable que yo sé que tiene solución ¿verdad? porque ahora vea que el x está definido en un intervalo cerrado eso sería para x en el intervalo menos 1 1 entonces por el teorema de los valores extremos este problema tiene solución entonces ese problema tiene solución 1 de 2 ocurre en los extremos de ese intervalo o ocurre en algún punto crítico ahora eso me para resolver este problema utilizando este esta idea pues ciertamente corrimos con suerte porque pude despejar una variable en términos de la otra pero ya tengo que derivar raíces cúbicas y buscar puntos críticos de una ecuación que involucra raíces cúbicas de nuevo entonces como ejercicio tal vez más de curiosidad que de otra cosa resuelvan este problema utilizando esta técnica y al final vamos a verificar que nos dé lo mismo que obtenemos utilizando el método de Lagrange entonces en general el método de Lagrange no ocupa que usted sea capaz de despejar una variable en términos de la otra si hubiésemos intentado hacer eso para este ejercicio pues imagínese cómo hacemos para despejar la z en términos de la x y la y este bueno si podemos si podemos pero entonces a lo sumo obtendríamos un problema en dos dimensiones entonces todavía ni siquiera sería como muy claro cómo podemos resolverlo entonces el método de Lagrange es más eficiente en el sentido de que ni siquiera hace falta que usted sea capaz de despejar una variable en términos de la otra entonces utilicemos el método de Lagrange vamos a maximizar o encontrar los máximos de esta función sujeta a esta condición que vamos a llamar g de x como g entonces de nuevo el método de Lagrange consiste en encontrar donde el gradiente de f es un múltiplo del gradiente de g era la pregunta no ok entonces calculemos las ecuaciones en este caso si son dos donde el gradiente la derivada parcial respecto de x es igual a la derivada parcial respecto de y y donde la derivada parcial respecto de f respecto de y es un múltiplo de la derivada parcial respecto de y que nos quedaría en este caso nos quedaría la derivada parcial de f respecto de x sería x cuadrado más uno ya que es la misma que calculamos hace un momento pero ahora no va a estar igualada a cero que estuviese igualada a cero fue lo que hizo que no tuviese la solución ahora va a estar igualada a lambda no perdón a lambda por la derivada parcial de g respecto de x que sería 2x lo mismo hacemos con la y con la derivada parcial respecto de y nos quedaría que y cuadrado más uno tiene que ser igual a un múltiplo de la derivada parcial de g respecto de y que es 2 este es el sistema que estamos resolviendo sujeto a la condición de que x cuadrado más y cuadrado sea uno es la condición original que tomamos para resolver este problema ok entonces no te quede nuevo obtenemos un sistema no lineal este un sistema no lineal eh vamos a ver como como lo podemos resolver eh podríamos hacer este de nuevo eh suposiciones acerca de x y de y por ejemplo si quisiéramos de despejar una una variable en términos de la otra entonces podemos decir que x no es cero o y no es cero tenemos que avanzar si es posible en este caso a mí se me ocurre hacer lo siguiente voy a escribir por ejemplo la primera ecuación la voy a escribir como x al cuadrado menos 2 lambda x más 1 igual a cero ok una vez que yo escribo esa ecuación de esa forma eh bueno a mí a mí lo primero que me brinca a la cabeza es completar el cuadrado este inicio parece el inicio de x menos lambda al cuadrado sería el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo ahora el segundo al cuadrado no aparece entonces para mantener la igualdad tengo que restárselo entonces completando el cuadrado en la primera ecuación obtengo esta esta ecuación eh si hago lo mismo con la segunda pues lo único que cambia es la el nombre de la x por la y tendríamos que y menos lambda al cuadrado más 1 menos lambda al cuadrado tiene que ser igual a 0 tal vez eh bueno voy a borrar para que me quede un poco más de espacio estos cálculos que ya los usamos eh noten que por ejemplo entonces eh si yo si yo paso a restar o paso a la derecha en ambas ecuaciones el 1 menos lambda me quedaría que x menos lambda al cuadrado es igual a lambda cuadrado menos 1 eso es despejando en esta pero si hago lo mismo en esta me va a quedar que esto tiene que ser igual también a y menos lambda al cuadrado y eso quiere decir entonces que x menos lambda todo elevado al cuadrado tiene que ser igual a y menos lambda todo elevado al cuadrado entonces si dos números al cuadrado son iguales esto implica que o son iguales o sea x menos lambda es igual a y menos lambda o que uno es el negativo del otro entonces vea que esto ya me permite manipular más fácilmente que las x y las y entonces por ejemplo aquí tendríamos que x menos y x menos lambda es igual a y menos lambda de hecho bueno aquí podemos cancelar podemos cancelar las lambdas aquí está restando y aquí también está restando entonces vea que esta condición es equivalente a decir que x es igual a y y bueno en esta no se cancelan verdad aquí uno está sumando y uno está restando cuando despejo aquí obtendríamos que x tiene que ser igual a menos y más dos lambda entonces analicemos los dos casos que que tenemos x es igual que y y x es igual a menos y más dos lambda vamos bien hay una pregunta vamos bien perfecto entonces veamos el primer caso el primer caso tenemos que x es igual que y pero x al cuadrado más y al cuadrado es uno pero si la x es igual que y tendríamos que x al cuadrado más x al cuadrado es igual que uno y esto implica que x al cuadrado tiene que ser igual a un medio por lo tanto x tiene que ser igual a más menos uno entre raíz de dos y vean que entonces obtenemos este dos puntos críticos entonces obtenemos el punto uno entre raíz de dos coma y el y es igual que el x uno entre raíz de dos y otro punto menos uno entre raíz de dos coma menos uno entre raíz de dos entonces tenemos dos puntos críticos llamamos este punto p y este punto q entonces tenemos dos candidatos tenemos dos candidatos asociados a esta condición veamos a ver qué pasa con la otra condición vamos a ver voy a borrar hasta acá qué pasa cuando x menos y no perdón x es igual ah voy a ver todo esto qué pasa cuando x es igual a menos y más dos lambda o dicho de otra forma que x más y tiene que ser igual a dos lambda ahora si ustedes recuerdan vamos a ver yo la borré vamos a ver si me la por ejemplo aquí decía que voy a escribir otra vez x cuadrado más uno era dos lambda por x cierto y y al cuadrado más uno era dos lambda por y era la segunda ecuación y eso está diciendo que x más y es igual a dos lambda ok entonces qué pasa si por ejemplo yo este dos lambda que está acá lo reemplazo por este dos lambda que está acá me quedaría que x ah no perdón que x cuadrado más uno es igual a dos lambda por x pero dos lambda es x más y multiplicado por x es decir que x cuadrado más uno es igual a x cuadrado más x por y cancelo los x al cuadrado y me quedaría que x por y es igual que uno ok y ahora entonces tendríamos que la x al cuadrado más la y al cuadrado tiene que ser igual que uno pero x por y también tiene que ser uno pregunta eso es posible que dicen ustedes que no ¿por qué? estoy pensando que podría ser x como x igual raíz de un medio entonces un medio más un medio sería uno pero no tendría sentido entonces sí veamos vea ese ejemplo que usted me queda dar si x es igual por ejemplo a uno entre raíz de dos entonces la y tendría que ser uno entre raíz de dos pero si usted multiplica uno entre raíz de dos por uno entre raíz de dos no le da uno entonces ese ejemplo no sirve y en general cualquier otro ejemplo que usted intente pues no va a servir vea que la x tiene que estar entre cero y entre bueno pues es negativa entre menos uno y uno no es cierto podría ser uno o podría ser digamos si el intervalo podría ser en general cerrado para la x pero note que si la x por ejemplo es uno entonces la y vale cero ¿verdad? y si la y vale cero el producto es cero y no es uno entonces vea que necesariamente el intervalo tiene que ser abierto ahora la x vive en ese intervalo la y también ¿verdad? porque la suma tiene que ser uno entonces ninguno de los dos números x y y pueden ser más grandes que uno ¿verdad? porque si se gana un número que es más grande que uno y lo lea al cuadrado pues ya ya se pasó entonces ninguno de los dos números x y y puede ser más grande que uno y si usted multiplica dos números más pequeños que uno el resultado es más pequeño que uno ¿no es cierto? y aquí estoy diciendo que el producto es igual a uno entonces vea que este sistema de ecuaciones no posee solución si ustedes quieren hacer todavía un poco más si se quieren convencer aún más vea que ustedes pueden decir bueno la y es bueno la y es uno entre x entonces ustedes despejan de esta ecuación la y les quedaría aquí y si sustituyen en la primera ecuación les quedaría que x al cuadrado más uno entre x al cuadrado tiene que ser uno y esto es equivalente a una ecuación de grado cuatro x a la cuatro menos x al cuadrado más uno es igual que cero y esta ecuación cuadrática no tiene solución si ustedes hacen si ustedes hacen la fórmula general para esta ecuación cuadrática ven que el discriminante es menos tres entonces esta ecuación no tiene solución en los números reales y por lo tanto este problema tampoco tiene solución que sería el caso en donde x más y es igual a dos lambda entonces los únicos puntos críticos ya los borré eran los que yo llamé p y q entonces tenemos un problema donde queremos maximizar una función definida en un intervalo en un conjunto cerrado entonces sabemos que esa función alcanza un máximo y un mínimo ahora si solamente hay dos candidatos pues el más grande tiene el título de máximo y el más pequeño tiene el título de mínimo en este caso es fácil ver que el máximo ocurre en la pareja en donde los dos eran positivos porque si ustedes sustituyen los valores de x y de y por valores positivos obtienen un número positivo y si sustituyen en los valores de x y por números negativos pues obtienen algo negativo entonces el máximo era este que está acá p uno raíz de dos uno entre raíz de dos y uno entre raíz de dos y el mínimo corresponde al otro candidato entonces en este caso noten que no estoy utilizando ningún criterio como el criterio del gesiano o el criterio del del diferencial simplemente tengo una colección finita en este caso de dos candidatos un candidato tiene que ser el ganador tiene que ser el más alto y el otro candidato tiene que ser el más pequeño entonces simplemente me fijo quién gana en tamaño en altura y al más grande le pongo el título de máximo y al más pequeño le pongo el título de pequeño ok de nuevo esto no es cierto este argumento no es cierto si por ejemplo el dominio donde estoy considerando donde estoy considerando el problema no es un conjunto abierto ahora por ejemplo si yo tomo x cuadrado más y cuadrado más grande que uno pues en este conjunto hay puntos arbitrariamente grandes entonces si cualquier punto crítico pues tendría que analizar cuál es el comportamiento de esa de la función alrededor de los puntos críticos ok entonces este eso es lo que yo les quería contar este hoy el viernes vamos a continuar vamos a ver qué pasa precisamente en casos en donde las ecuaciones o digamos las restricciones que imponemos al problema este son de desigualdad entonces cuando tenemos condiciones de desigualdad en general no vamos a tener un conjunto cerrado y por lo tanto tenemos que clasificar de alguna manera los puntos críticos como máximos mínimos o ninguno ¿verdad? punto de sitio entonces el viernes el viernes vamos a continuar con con este el método de Lagrange para restricciones con desigualdad no sé si tienen alguna alguna pregunta alguna duda profe si digamos ese último que acabamos de hacer digamos se me ocurrió yo yo podía hacer lo mismo multiplicar por y arriba y por x abajo y tener dos lambda x y y dos lambda y x y poder igualar los de la izquierda si vamos a ver yo me imagino que si este si verdad de nuevo aquí aquí realmente las técnicas pues son tan variadas como como la imaginación ¿verdad? entonces aquí usted dice en esta igualdad multiplicar por y ¿cómo era? y arriba y x abajo y arriba y x abajo o sea primero paso a dividir la x y luego multiplico por y entonces me quedaría x cuadrado más 1 por y entre x igual a 2 lambda 2 entonces ahora igualo al lado izquierdo si entonces aquí le quedaría aquí le quedaría que x cuadrado más 1 entre x es igual a y cuadrado más 1 entre y si si puede hacer esto aquí yo de hecho yo creo que yo intenté esto en algún momento vea que usted podría por ejemplo sustituir la y al cuadrado como 1 menos x al cuadrado pero eso únicamente lo lleva a expresar este cociente como una fundamental que quería 2 menos x al cuadrado pero vea que en el denominador todavía le queda la y entonces usted podría despejar decir bueno y es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado pero igual lo que le va a quedar es un sistema o digamos una igualdad en términos de x que al menos a simple vista no me parece que sea tan bonita de resolverlo usted podría elevar todo esto al cuadrado si quiere para eliminar la raíz cuadrada y tal vez eso le sirva no estoy seguro pero si 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 digamos las técnicas para resolver sistemas no lineales pues son tan variadas como verdad si multiplico por x y entre y o multiplico por y y entre x tal vez una me sirva tal vez otra me sirva más y en este caso yo hice la yo completé cuadrados pero fue más por no sé por costumbre que otra cosa entonces si en general para resolver sistemas no lineales pues no tenemos como un método verdad no puedo decir haga reducción gaussiana meta esta en la otra simplifique pero sí pues sí dice Hazel que donde puede revisar más de estas técnicas no sé como técnicas para resolver sistemas de cosas no lineales pues no sé si a ciencia cierta si hay es que de nuevo lo que voy a decir puede ser equivocado no creo que exista como un método o se puede hacer muchos ejemplos y cada ejemplo tal vez se le ocurre algo que hacer pero sí la ecuación puede ser tan variada como usted quiera si yo hubiese cambiado x cuadrado por otra cosa ya tal vez no me sirva la misma técnica que utilicé entonces existirá algún lugar donde podamos ver más técnicas de ese tipo la respuesta es yo no sé y sospecho de que no existe como no existe como una técnica o un conjunto de técnicas que siempre vayan a servir porque va a depender mucho del sistema que tenga en la mano entonces en este caso pues completar el cuadrado me sirvió porque tiene cuadrados entonces los completé que pasa tengo cubos que pasa tengo yo me imaginé que pasa tengo exponencial el seno coseno pues así de cierta no se me ocurre y no conozco una referencia este que nos permita como estudiar que hacer para resolver estos ejercicios básicamente les puedo recomendar hagan ejercicios y este desarrollen ustedes mismos como ah mira siempre que siempre que tengo cuadrados y completo obtengo algo más sencillo ese tipo de cosas pero no en general no 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 conozco alguna referencia o algún algún texto donde puedan revisar creo que la práctica el ingenio y la experiencia y las dos las dos se consiguen este no las puedo decir donde se consiguen ok este alguna otra pregunta algún otro comentario ok entonces no pero yo creo que no ok entonces nos vemos nos vemos el viernes ya la la tarea la tarea nueve está habilitada son tres problemas y si les pido que los escriban para revisarles la el el desarrollo entonces nos vemos el viernes hasta luego de este mismo tema es de este mismo tema si ok hasta luego muchas gracias 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 claro claro ¡Gracias!